Vamos a hacer una reflexión sobre la coyuntura política actual que vive Costa Rica, pero para poderlo entender tenemos que ver algunos antecedentes. Los filósofos tenemos la costumbre de definir los términos, esto viene desde las universidades de la Almeida, que hablaban de definirse el término, de los términos que uno va a ver. Lo propio de las palabras es que es la polisemia, una palabra es un símbolo y un símbolo es una realidad material pero con múltiples significaciones. Por eso tenemos que decidir en qué sentido, cuál es la acepción de los términos que vamos a emitir. En primer lugar, vamos a hablar de religión y política. No solo lo mismo, pero siempre a través de la historia han estado profundamente implicados porque la religión, si bien en sus orígenes, es mucho más antiguo que la política. Incluso, según las últimas investigaciones de antropología arqueológica, las religiones son anteriores son anteriores a los donos sábados. Ya desde la edad del TAC tenía expresiones o manifestaciones religiosas que conocemos a través de los ritos de enterramiento. ¿Cómo se enterraban? ¿Cómo se descubrieron que estaban los huesos en unas cabreras en el centro de España? Nos damos cuenta que había una inquietud sobre el más alto. Si había algo sobre el más alto. Y, por eso, el origen de la religión es la misma pregunta, la primera pregunta del Catecismo. ¿Para qué estamos en esto? O sea, el origen de la religión es el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, como el sentido de todo, solo se presenta frente a su naivación. ¿Qué sentido tiene vivir si todo termina con la mano? Esa es la pregunta fundamental que ha tratado de responder a través de los ciclos de la religión. Mientras que la política aquí la toma en el sentido fuerte de la palabra y sentido fuerte de la la palabra se llama Roma. Los romanos definieron la política como el ejercicio del poder. Poder en el sentido de control y dominio de la violencia. El derecho que yo tenga matándose a usted. Esa es política para Roma. Y eso es lo que dio origen al derecho. Es decir, como puedo mandar a todo el mundo, hay que ponerle el índice a la violencia. Ese es el origen del derecho que ya lo planteaba Platón en la República. La definición de la justicia que está a la base del derecho romano es su único y cuento y cuento y cuento y cuento y cuento. Es una institución que no viene de los juristas romanos, sino que viene del primer libro de Platón. Por eso, esta concepción de la política es muy distinta a la de Grecia, porque en Grecia la política era la manera como se organizaba la sociedad. Porque política viene de polis. Normalmente se traduce, y es que está equivocado, por ciudad. Polis debe traducirse, desde el punto de vista semántico, debe traducirse como sociedad, no como ciudad. Si cómo está organizada, cómo los seres humanos organizan la sociedad, eso se llama política. No el sentido imperial que Roma le dio a la palabra política y que retoma para la modernidad Nicolás Maquiavelo y que nadie ha cuestionado. En eso, Maquiavelo es el clásico, todos los grandes maestros de la filosofía política, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Ege, Carlos Barca, todos sin excepción parten de ese concepto maquiaveliano de la política. La política es el ejercicio duro del mundo. Yo mamá. Usted obedece o si no se le cabe. Esto es importante señalarlo porque es dentro de este contexto que surge la manera como Occidente ha dominado el mundo. Estamos comenzando, no, el siglo XX, todo el mundo habla del siglo XX. Yo soy tal vez el único que habla. Estamos comenzando el tercer milenio. Hace mil años comenzó el imperialismo occidental universal debido a una institución, no a la iglesia católica, tampoco me gusta ese tema, al papá. El papá los unifica y durante tres siglos crea la teocracia del occidente, es decir, a través y comenzando por las cruzadas crea un imperio universal. Occidente había nacido en el Mediterráneo, con Grecia, Roma y el judeo cristianismo y se pretende con una cultura absoluta absolutamente universal a partir del año milenio, es decir, a partir de las cruzadas. Dominio, ciertamente es del Mediterráneo, pero ya muy cerca, gracias a Venecia, en el siglo III, Occidente llega hasta Chile, con Marcos II. Y el siglo final del siglo 1492, fecha fundamental en la historia de la humanidad, llegada de Nueva América, expulsión de Moabit, el último rey, Moro, en Granada, y la promulgación de la primera gramática, que en el prólogo se dice, no puede haber, como dicho, ya, si no hay una imposición, es la lengua. La lengua es de la primera forma, como se importe después de los soldados, viene la lengua. Muy interesante porque Roma, con el mismo que Grecia, siempre respetaron el pluralismo religioso. Había culto por todos los dos dioses, excepto en Roma, que Roma inicia el antisemitismo. El antisemitismo que va a ser tomado después por el cristianismo imperial de Occidente, es una herencia directa de Roma. La mejor prueba, como todos los sabemos, es una historia de Roma, que mandó a matar a todo el mundo, ya no solamente a los cristianos, para ellos, judíos y cristianos en Roma, pero es lo que ya venía, repito, la persecución antisemita desde el tiempo, desde los emperadores romanos. Todo esto para definir, ahora, cómo se expresa el cristianismo imperial de Occidente, a través de dos órganos. A través de la teocracia, que es lo que las sectas actuales quieren imponer, a través de la teocracia y a través del reino cristiano. El reino cristiano cristiano es una categoría nueva de la sociología religiosa que le dio a un teólogo chileno que vive en Costa Rica, a Pablo Rechales, de sin doctoral en la Universidad de París. Teocracia es el poder absoluto de los sacerdotes, de la casa sacerdotal. La primera teocracia en esta forma ya organizada, como todos sabemos, es Egipto, que es la primera forma del partido político. Los egipcios inventan los reinos, China inventa los dos imperios y Occidente a través de él. De Caldera, que es el origen del occidente, crea la sociedad civil, ya el gobierno de quienes tienen el dinero. Es importante señalarlo porque el cuidado cristiano se origina con un enfrentamiento con Egipto. Y allí el poder lo tienen los sacerdotes. Quienes somos aficionados a la ópera, sabemos que en la ópera ahí está, está claro cómo son los sacerdotes. Y la gran mayoría, el número más por ciento de los faraones eran como la reina de la terra, sólo servía para cortar, inaugurar el débil en temporal. O sea que eran solamente ceremonial poderla, no tenía la casta sacerdotal. Eso es lo que tenemos. Y en Occidente, a través de El Papado, que hace la famosa reforma de Quini, después de la detalle del siglo X, en el siglo XI, hacia el 1800, o sea, 1080, el Papa, el quebrado, pregó en el séptimo, hace lo que se llama la lucha contra el Imperio Román Schaum, en Alemania, impone el poder del Papa. Hasta la caída del Rifazo VIII, por parte de la naciente monarquía francesa, Felipe el Hermoso, el cuarto de los reyes cuando llené, a comienzos del siglo XI, es decir, desde el siglo XI hasta el comienzo del siglo XIV, Occidente fue fundamentalmente una de obras. Quienes vieron la película de San Francisco Cefirelli sobre San Francisco, a decir, vieron al Papa Inocencio III. No ha habido en Occidente un hombre que tuviera el poder que tuvo Inocencio III. Le caía mal a alguien y le decía, es que cuando el pueblo le hizo un juramento de fidelidad, pues el juramento es algo religioso, yo lo hice, o sea, le dice a la gente, quítese, 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 quítese. Y eso en todo Hebron, en todo Hebron, eso es lo que se llamaba Tendres, el poder de la casta sacerdotal. En este caso, todavía mucho más fuerte, porque era un poder absoluto de un solo monarca, el Papa, el obispo de Roma, que hasta ese momento no había tenido ese poder. Era una especie de conde en el siglo VI, llegó a ser un reinado, cuando es coronado Carlomano del año 87 por el Papa León II, y comienza a ser universal a partir del Papa Hildebrandt. Esto no es para decir lo que se entiende por teocracia. El régimen de cristiandad es otra cosa. El régimen de cristiandad se impone después de la caída del poder absoluto de los papás, y consiste en que se reconoce el poder, lo que llaman el poder temporal, el poder de los príncipes o de los reyes, y eso es mérito fundamental de la monarquía francesa, que a Francia le debe ser el concepto de nación y de nacionalidad. Por ende, hay un poder del rey, digamos, del jefe de Estado, un poder del Estado, que no se puede destruir o subordinar al poder absoluto del Papa. Eso se inspira en el gran ideador, en el genio que dominó durante mil años occidente, Agustín de Igual. San Agustín al final de su vida escribió el libro que se llama La ciudad de Dios, en que dice hay dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de este mundo. Las dos son diferentes, pero en última instancia la ciudad de la ciudad de Dios domina ideológico. Domina desde el punto de vista de los varones y del acto comunismo, pero el poder material y mediano lo tiene el rey, el príncipe, el jefe de Estado, digamos el Estado. Es un dualismo en las dos ciudades que se establece y ese es el rey de Cristo. El rey de Cristo es lo que va a dominar en el capo del discípulo romano, que va a dominar en Martín Lutero, porque Martín Lutero establece todavía, establece la subordinación de la iglesia al principado o al reino local, estableciendo lo que se llama, que es vigente en todos los países nobles de Europa, lo que se llama las iglesias nacionales. La iglesia nacional de Suecia, de Cislandia, de Noruega, de Dinamarca. ¿Eso es por qué? Porque fueron los príncipes los que hicieron, los príncipes del norte, después de la ley de Bogot, hicieron el 521, hicieron posible el chupo sobre el emperador, Carlos Mamo, que quería y el papado que quería subordinar. Eso es lo que se llama la ley de Cristianos. La iglesia reconoce el poder del Estado, eso se llama, desde Carlos Mamo lo llamamos ideología, y de los que entendemos aquí el discurso teórico, filosófico, por el cual se reconoce el poder de la clase dominante. La iglesia suministra, o la iglesia suministra, la ideología que legitima el poder, pero a su vez el Estado, el poder, retribute a las iglesias mediante una serie de prevedas o de privilegios. Con eso es lo que llamamos el régimen de Cristianos. El régimen de Cristianos se impone en la conquista de América. No hablamos de la palabra descubrimiento, porque el descubrimiento, la palabra descubrimiento, es un insulto y un infame. Cuando Colón llegó aquí, había ochenta millones de indígenas. Decir entonces que un continente fue descubierto de ochenta millones, es considerar eso si diga, no seres humanos, sino animales libres. Por eso, podemos decir, es la llegada de los europeos que expanden el imperio a algún buen lugar. Entonces, ha habido tres imperios universales desde entonces, y toda la segunda mitad del segundo milenio, o sea, de 1492 en adelante, el occidente se ha extendido como a través del imperio en el mundo entero. A través de tres imperios, el primer imperio fue el de Castilla. Recuerden que España no existía, España comienza a existir a partir del 1700. Es un invento de un borbónico. Quien viene a América es Castilla. Es decir, Isabel fue reina de aquí. Fernando de Aragón nunca fue reina de aquí. El segundo rey de esto, o sea, el segundo jefe de Estado nosotros, fue Galosquín, por ser el nieto de Isabel, no por ser el nieto de Fernando. Fernando no tuvo nada que ver aquí. Porque esto es la propiedad de Castilla. La mejor prueba de lo que estoy diciendo, ese es el idioma que estoy hablando, yo no estoy hablando actualmente, estoy hablando Castilla. El idioma que impuso Isabel. Isabel era una mujer del norte. Era el más grande poder militar de la historia en ese momento, en el mundo. Dejemos de la noche. Porque los cielos tienen el medio de nunca haber sido conquistados por los cielos. Es la única cultura que no ha sido conquistada por los cielos. Que no pregúntese la hora de la circunstancia, si quiere ser el gran jefe del mundo en el próximo decenso. Y entonces se establece una concepción de cruzada. ¿Qué es una cruzada? Cruzada significa usar la religión como ideología de dominación militar. Por ejemplo, una guerra santa, una guerra sagrada. Esa guerra sagrada durante ocho años de siglos decidió a España para expulsar a los moros. Fue posible, fue posible echar los moros únicamente porque se invocó a la religión y entonces el moro era el perro infierno. Esto se aplica a América. América es producto y resultado de una concepción ideológica de un cristianismo militar de un cristianismo de cruzada. Recuerden que el fascismo hace lo mismo. Francisco Franco va a hablar de una cruzada nacional y se va a crear lo que se llama el nacionalcatolicismo. Hitler es un discurso de Hitler va a hablar de la providencia. Él es el hombre de la providencia. Él es el hombre de la providencia. Él es el hombre de la providencia. El término de la providencia es un término teológico y mercado personal. El hombre de la providencia es un hombre de la providencia. Entonces nosotros vivimos en un rey de cristiandad. Aquí nunca había un rey de teóricas. El rey fue siempre rey. El rey impuso el clero y financiaba al clero. El clero, nombraba a los judíos. El rey tenía un poder total. Pero a su vez, bendecía a la iglesia o protegía a la iglesia como una iglesia oficial o religión oficial del Estado. Y financiaba al clero. El asunto fundamental es que la iglesia y el clero no eran libres. Tenía que enseñar lo que el monarca decía. Y cuando había algún rebelde, pues lo ponían en fila. La colonia de las casas, pues se lo llevó para allá. Calosquitos. Muy inteligentemente Calosquitos lo acomodó. Como hizo en los censos terceros con Francisco de Asís. Francisco de Asís es el gran rebelde, el gran revolucionario de la Edad Media. Y en los censos terceros, no, 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 no lo manda. No lo manda a la Inquisición. Francisco de Asís a los cuarenta y dos años se murió. El papá no es tan poderoso. Le cogieron al gran y le cortaron el veneno. Entonces lo hicieron adorno. Eso es lo que normalmente sucede con todos los poderes imperiales. Si no le pedimos a cortar la cabeza, entonces lo sometemos, tratamos de convertirlo en un mundo. Esto, de ahí viene el cristianismo de nuestra América. Es puesto un cristianismo fundamentalmente de cruzada, impuesto por la corona. El caso de América del Norte, de los Estados Unidos, es un poquito diferente. Porque ahí proviene de uno de los movimientos de la reforma que se llama el calvinismo, unido a la reforma radical. La reforma produjo tres grandes movimientos. Aquí excluyó la Iglesia Anglicana porque los judoros, Enrique VIII, no quiso dejar de ser católico. Simplemente, lo que hizo es ser independiente de Roma. Eran católicos, apostólicos, anglicanos, o sea, ingleses. Nada. En cambio, Lutero, sí, aunque Lutero en un primer momento quería transformar en la Iglesia, pero el Señor cuenta que es imposible y entonces dice que hay que crear una nueva, digamos, forma de Iglesia o de realidad. Bueno, quiero aclarar también que religión e Iglesia no son los mismos. Religión es una visión del mundo, una cosmovisión de naturaleza metafísica, como expliqué, y Iglesia es una organización. Organización que busca fundamentalmente, y no seamos viviendo, fundamentalmente el poder. Para la Iglesia lo que cuenta es el poder, el poder político. Sea en forma absoluta, democracia, o en forma compartida, recibiendo privilegios y otorgándole la ideología legitimadora en el caso de los requímenes de cristianos. La reforma de Lutero genera tres movimientos. El luteranismo, predominante en los países nórdicos, Alemania del Norte y los demás países escandinavos. Juan Perlino, que no es un diólogo, es un doctor en el derecho. Es decir, y ustedes saben que el derecho es simplemente la legitimación del poder político. O sea, todo abogado, se dé o no se dé cuenta, es un político. En el caso de Costa Rica más, 57% de la clase política de este país han sido abogados y siempre en la Asamblea Legislativa, la principal profesión son los abogados. Dicho sea paz, yo los estimo mucho, los quiero mucho. Prefiero un mal abogado en el poder que un sábado. Y eso es una verdad en la historia de Costa Rica. Porque en el resto de América Latina, por desgracia, no ha sido así. Juan Perlino establece una reforma más radical, suprime el clero, establece que todo el que ha sido bautizado es un escogido y un título de Dios, y establece una democracia brutal en dinero. Sobre todo, y el principio fundamental que establece Calvino es en la ética. El prestar dinero y recibir intereses había sido prohibido por los diólogos de la Edad Media, y Calvino dice que no. Es absolutamente legítimo o ilegal recibir ganancias si se presta dinero. No por casualidad, Ginebra se convierte en la capital de los bancos de oro. Esto es Juan Perlino. Y ahí va a nacer el capitalismo. La mentalidad fundamental del ser humano es el ahorro. Veremos que la sociedad de consumo, el capitalismo, rompe este principio fundamental de Juan Perlino y de Alameda. El Juan Perlino establece al mismo tiempo, y esto las sectas actuales no lo van a aceptar, al mismo tiempo la democracia absoluta al interior de las comunidades. Si a mí no me gusta este pastor, puede ir y fundo otra comunidad, y se acabó. O el pastor tiene que obtener la autorización porque el sacerdocio no es un sacramento. No ha sido ungido por Dios, sino que todos los creyentes son sacerdotes. Como dijo Carlos Manuel, Lutero suprimió al Papa de Roma e hizo de cada creyente un papo. Es decir, estableció la igualdad absoluta, de tal manera que la comunidad, si no le gusta roquita y ponen oro, y así sucesivamente. O, si no le gusta esa grupo, va y funda mucho rojo, y se acabó. Porque no existen los ritos, solo existe la jala. Dios es palabra, como dice el prólogo de la Biblia de San Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Carne en el sentido griego, término griego de la palabra, en el lenguaje, en el texto sagrado de la Biblia cristiana, es el griego poinés, el griego poinés, el griego poinés, ahí en término grano es sar, sapos, es el músculo, es el cuerpo, es la genitalidad, es nuestra condición corporal. Dios se hizo carne, la palabra se hizo carne. Hoy en día vemos que es exactamente la verdad, la carne se hizo palabra. La palabra es la que salva o relir. Por ende, no se requiere la eucaristía a ritos, basta con leer y, partiendo eso sí del principio de Lutero, de que Dios inspira directamente, y por ende, lo que me dice el texto es para mí revelación directa e inmediata. Esto es lo que los que iban en la verdad, en el tema del siglo XVII, lleva a los Estados Unidos. Los Estados Unidos en la realización de la utopía calvinista. Son, en sus orígenes calvinistas, eso se expresa en la iglesia para mí más interesante de los Estados Unidos, que son los presbiterianos, con los cuales llevan 40 años de tener excelentes relaciones, porque son gente muy, muy honesta. Por ende, ellos son los que crean los Estados Unidos. Los Estados Unidos son originalmente calvinistas, pero a partir de 1848 se da en los Estados Unidos una expansión cada vez mayor, y México pierde 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, la mitad de México. De manera particular, el objetivo fundamental de la elección de México, de los 2 millones de kilómetros de México, México no es, en ese momento, en esa situación, no tiene la menor importancia de México. Con el fin de tener costas en las dos, en los dos sociales más importantes de México, a través de la fiebre de todo esto, donde lograron dominar y colonizar todo el oeste norteamericano, ahora norteamericano, y que fue durante los siglos español y luego México. Por eso, entonces, crearon una ideología religiosa, se llama el destino manifiesto. El destino manifiesto es una ideología imperial, fundamentalmente racista, por la cual el blanco, white, transaxial, protestante, el protestante rubio de los Estados Unidos tiene derecho a conquistar el mundo porque fueron escogidos por Dios para ello. En cambio, aquí, en América, existían un montón de cholos, mestizos, medios, unos medios medios y otros medios, y tenían católicos con ese montón de supersticiones habían que conquistarlas y por eso ser legítimo, con el destino manifiesto, ser legítimo la conquista de 2 millones de kilómetros de México. Entonces, como ustedes ven, es distinto a la doctrina monro, porque la doctrina monro de 1823 es una política de Estado, no es una política de Estado, América del todo para América del Norte. En cambio, el destino manifiesto es una ideología, siendo teológica, siendo religiosa, como les digo, racista, imperialista, cuyo objetivo es legitimar la conquista de Estado. Esto aumenta el medio y medio gigantesco de Benito Mora. El primero que derrota el destino manifiesto de Benito Mora, uniendo a todos estos objetos. Lo que no pudo hacer el alcohólico de Santana en México. Esto no se explica como suben las sectas paramétricas. De manera particular, Benito Mora fue, hacia 1898, con la independencia de Cuba, que era el último territorio que tenía España, crea lo que hoy llamamos el imperialismo norteamericano y decide esta zona como trasparado. Es decir, somos el pato trasero. Ustedes saben, todos sabemos que un pato es parte de la casa. O sea, nosotros somos parte de los Estados Unidos. Ya lo dijo Reagan, la cuarta frontera de Estados Unidos es Panamá. Esto hace que el mar Caribe sea, geopolíticamente, la región más importante del mundo del cual ya está. Desde el punto de vista geopolítico. El que duele del terreno es el duele de Europa, el duele de Europa, el duele del medio oriente, y eso es lo que está en Siria ahora, y el que duele del Caribe, el duele del alto saber. Esa es la bronca con Cuba, y esa es en el fondo la bronca con Venezuela, porque los dos son Caribe. Los dos son Perú. Esto es importante señalar, porque la enorme importancia que tiene Costa Rica es geopolítico. No tenemos petróleo, no tenemos trigo, maíz, que son los productos, los cereales, los productos estratégicos más importantes desde el punto de vista de la agricultura, lo que llaman la homódilis. Nosotros no tenemos homódilis en la bolsa de Nueva York. Pues cuál es la importancia de Costa Rica. Hombre, que estamos ahora en el canal de Panamá, y que tenemos costas en el mar Caribe. Es decir, la importancia en el canal de Panamá, como todos sabemos, es la vía interoceánica más importante del país, más importante que el canal de Estados Unidos. Esto explica también que haya 70 bases militares norteamericanas en todo el continente. Siendo así que terminó la Guerra Fría, siendo así que no hay, que América Latina nunca ha sido una amenaza, ni va a ser nunca una amenaza militar para los Estados Unidos, pero más del 30% de las homódilis, más del 30% de lo que se vende en la bolsa, que se vende el chip, proviene de él. Esto nos explica cómo entonces la religión fue, en tiempo de los españoles, una ideología imperial y actualmente las sectas son una ideología imperial también. ¿Cómo se exacerba eso? Se exacerba después del Concilio Vaticano del Centro. En el año 2000, comenzaron a decir, ¿cuál era el hombre más importante de estos, del ocho? Y se preguntaron, no hay otros años de esa época, ¿cuál era el hombre más, el líder religioso más importante del siglo XX? Juan XXIII. Un ancianito de más de ochenta años, que no fue Papa ni siquiera así. En el cuadro, pero hizo el Concilio Vaticano II. En el cuadro, más del treinta por ciento de los padres conciliados, o sea, de los juicios, provenían, no provenían de Occidente. La Iglesia Católica se desoccidentaliza. En la década de los ochenta, Cristo era ese rubio, blanco, y comienza a ser del Concilio Mundo. Dos terceras partes de los que creen en Cristo, viven en el tercer mundo. Tan de parte de la Iglesia Católica como de los movimientos de la Reforma. Pero, fundamentalmente, en la Reforma son los movimientos pentecostales. Los movimientos pentecostales parten de, como hemos visto, de una concepción eclesiológica calvinista, pero también de un movimiento del tercer movimiento de la Reforma que se llama la Reforma Radical de Muncher, que es el que genera lo que se va a llamar en la historia las tierras de religión, medio millón de campesinos. En el oeste y el norte de Alemania fueron masacrados con la dimensión del Utero y con la dimensión del Papa. Pero, se genera un movimiento campesino, una religiosidad de origen campesino, en donde, el tercer factor de la religión, los sociólogos de la religión, Marcel Mauss, por ejemplo, que es el más clásico, dicen que la religión consta de tres elementos, un dogma o dogma, un conjunto de creencias para la razón, un conjunto de reglas morales para la voluntad y un conjunto de ritos para la motivación, la emotividad, la dimensión afectiva e imaginativa de las comunidades. Y esto es lo que predomina en los movimientos pentecostales, es la ritualidad. El Espíritu Santo me inspiró y comenzamos a cantar a él. Entramos en nota, la comunidad se convierte en una especie de presencia del reino en la tierra. Y esto es lo que comienza a desarrollarse a partir del documento de Santa Fe de Rígan. Cuando Rígan dice, el mayor peligro de los Estados Unidos no es el creme, no es el alcalde, en la teología de la liberación. En la teología de la liberación, que es la lectura a partir de 1977, en la reunión de todos los obispos de Medellín, hace la lectura que llamamos pastoral del Concilio Vaticano. La pastoral es, o sea, la teología tiene tres cuerpos, la teología domática, la teología moral y la teología pastoral, que es fundamentalmente la que está ligada a la política porque es cómo transmitir el mensaje. Yo tengo una creencia y como convenzo a ustedes, que es el conjunto de métodos o sistemas mediante los cuales se transmite el Evangelio, se transmite una doctrina a una determinada comunidad. Eso es lo que se llama la teología pastoral. La teología de la liberación es la primera teología no coincidental de esto, la teología cristiana hace como origen en el siglo III en Alejandría y que es, simplemente, como yo digo, medio en broma, medio en serio, es leer la Biblia con los antiguos decidosos por moda. Que era Platonino, o el Neoplatonino en esa época, con San Tomás, el Neonistuterino y así sucesivamente. Esto se transforma en la teología de la liberación y comienza a aportarse una concepción teológica que parte de las necesidades de los sectores marginados. Se desarrolla fundamentalmente en Brasil. y Rubén Álvarez, que es un teólogo prediliteriano, ¿no, Cató? De Brasil, es el primero que desarrolla el teólogo y que después se viene ya con Gustavo Gutiérrez, ahora Leonardo Bosco. y en frente a eso, entonces, que se comienza el Estado norteamericano a financiar las sectas para que hagan la contra a la teología de la liberación. Es así como se expanda con un ingente cantidad de dinero todas estas iglesias, o no son iglesias, comunidades o movimientos que ahora abarcan por lo menos un medio por ciento de toda América Latina. excepto, excepto en México, que todavía sigue siendo predominantemente fuerte el catolicismo en torno a la virgen de Guadal. Pero en Brasil, etc., incluso el presidente Piñera, que acaba de asumir que parte de una concepción de un catolicismo muy conservador tiene dos ministros que son de estas sectas verde costales. O sea, tiene ya un poder real. Han puesto presidentes en Guatemala, han puesto el actual que le dio un fuerte Estado a Dilma en Brasil y, como les digo, ya tiene una cuota de poder en Chile y es la posibilidad de que puedan tener incluso el poder en Costa Rica que ya lo tiene enormemente. Son catorce diputados, catorce diputados pente costales que llegan a la nueva Asamblea Legislativa, siete de los cuales son o predicadores o pastores. como ustedes ven, es un movimiento de todo el continente que se debe y que se inspira fundamentalmente en el fundamentalismo religioso. Fundamentalismo es una interpretación literal de la escritura sin ningún contexto sociocultural y que proviene de la crisis de los estados nacionales. Con la expansión de la planetarización, globalización de los mercados, los estados nacionales han estado en crisis, como lo vemos en España y en Inglaterra que se descomponen actualmente y poco a poco eso también sucederá en Estados Unidos. Si hay una nación dividida o confrontada entre ellos es los Estados Unidos. Y el otro país que tiene una enorme influencia en Costa Rica después de los Estados Unidos, el país que tiene más influencia en Costa Rica es 110 millones de habitantes durante la época de la colonia fue el virreinato de la Nueva España en Tenochtina al cual pertenecíamos nosotros. La independencia nos vino con Correo del México. El acto de paz más grande, el pacto que termina la Guerra Civil del 48 se firma en la Armada de México, no por casualidad. Comenzando porque en política las casualidades no existen. Esto, México se descompone del Estado-Nación producto de la revolución de inicios del siglo XX y esto afecta profundamente a Costa Rica. En Costa Rica, a partir de Costa Raya en 1986 y por el neoliberalismo, el Estado reformador, social, iniciado, preconizado por el General Pollo, realizado por las reformas de 1943 y estatuido en la Constitución Política del 49, donde Figueres profundiza esas reformas sociales que van más allá de los sociales, van a los financieros porque nacionaliza la banca y pone entonces el crédito al servicio de la producción y no al servicio de la especulación. suprime el ejército. Esta reforma social, este Estado reformado, que da origen al partido más grande, más consolidado, que duró más tiempo por la historia política de Costa Rica, el Partido de Liberación, que actualmente se está descomponiendo a pedazos de una manera absolutamente vertiginosa. Eso comienza a terminar en 1986 con la llegada de Óscar Arias al poder y con liberación que se comienza a transformar en neoliberal. Esto debido a que Rígans comienza a desarrollar la última gran guerra de la Guerra Fría, que es la guerra de Centroamérica, la guerra de los contras, la guerra en contra de la guerrilla Faraón Comantí en Salvador. Y Costa Rica se había convertido en una especie de traspatio estratégico para estas guerras con Rodrigo Juntana. Entonces se impone el neoliberalismo y sistemáticamente comienza a erosionarse el Estado Social de Derecho, la mayor dentista que había tenido en Costa Rica a través de toda su historia. Esto hace que se dé una mayor concentración del poder económico cada vez más, y va a ser cada vez más, no solamente en el mundo externo, en los Estados Unidos igual. Nunca ha habido más desigualdad social en los Estados Unidos que ahora. Y va a ser todavía mucho más fuerte. 1% de la población mundial es dueña del 50% de las riquezas del mundo. Y en Costa Rica, el 5% de la población es dueña del 38% de las riquezas de este país. Nunca había habido más desigualdad que ahora. Esto trae como consecuencia una concentración de la población. Más de dos terceras partes vivimos en la meseta central, que es apenas poco más de un quinto del territorio nacional. Y zonas periféricas que actualmente están siendo controladas, en el caso del Peril, por los narcotraficantes, fundamentalmente no tanto de Colombia, sino de México, que son los mismos que fueran más y más Costa Rica militar. Costa Rica es un país militarmente ocupado por el narcotráfico fundamentalmente de origen mexicano. Esto hace pues que la violencia haya aumentado, que la violencia haya crecido enormemente, que los muertos y asesinatos se han conquistado en nuestro país. O sea, que el Estado ha perdido su principal función. Y esa principal función es preservar la integridad física y material de sus ciudadanos. El Estado no cumple ninguna de estas funciones. Esto genera el miedo, que es precisamente la principal motivación política. La gente va a votar no por, sino por mí. Porque le tiene miedo al otro, entonces vota por eso. Porque le tiene miedo a una determinada crisis, que ya de todas maneras estamos insertos en ella, que entonces reacciona de una o determinada manera. El país por ahí está en crisis, como no lo había estado desde el 56 o desde la década de los 40. ¿Qué solución es transformar fundamentalmente el Estado de tal manera que Costa Rica no sea la meseta central, que San José no sea simplemente la única ciudad que ha destinado a Costa Rica, que comience a dejar de jugar o terminar en Tacárez y en la próxima década comenzará en Turralba y terminará en San Ramón? Que comience a transformarse las provincias en regiones, de tal manera que puedan ser focos de desarrollo, por ejemplo la región del norte con Ciudad de Quesada, la región del sur con San Vicente General, etc., etc., con el fin de que no se concentre la población aquí, pero sobre todo que haya una reforma profunda de tipo fiscal que haga que entonces se cumpla el ideal de don Alfredo González, que le gustó la presidencia, de que el rico pague como rico, es decir, que pague, y que el pobre pague como pobre, es decir, que no pague. Fortalecer las clases medias, que fue el gran logro de las reformas de los 40, y de manera particular que se había expresado políticamente en el partido de una nación, y transformar el Estado de tal manera que pueda ser un Estado social de derecho adaptado a las condiciones y circunstancias actuales. El último intento por mantener el Estado profundo es esta religiosidad fundamentalista, que se ha extendido por toda América Latina, estos movimientos religiosos han generado guerras de religión después de la caída, después del fin de la Unión Soviética, ocho guerras de religión de toda la región. Eso es que el judío es de paz, y mi hermano no está masacrando el surmán. Todas las religiones, desde el momento en que tienen un poder político, todas las religiones se convierten en agresivas. Y de manera particular en la historia de las religiones, la religión es monoteca. Si ha habido una religión agresiva en la historia, ha sido cristiana. Ya expliqué un poco cómo surge el imperialismo cristiano a partir del siglo XI, y ese es el último intento. Por ende, nosotros somos parte del movimiento mundial, que solo podrá solucionarse el día que transformemos las Naciones Unidas y podamos que al Estado mundial, que sea el que a través del derecho internacional, regule las relaciones de paz y de guerra entre los pueblos. La humanidad está a punto de crecer por la amenaza mundial. Ustedes dicen, ¿no es en serio? Paísesitos chiquitos como Corea del Norte, acaban con ciertas rodillas de monoteamericanos, ustedes metieran una bomba. Ejemplo, ya ya le dieron la bomba de teléfono y no abocan. Y se acabó. Tienen que sentarse a discutir. Bueno, la rueda mundial, o el desarrollo, si queremos verlo de otra manera, y terminar con la destrucción de los recursos naturales, especialmente de los boscos en el mundo del mundo. Esta es la utopía, pero no es una utopía como un sueño de marihuana. Es una exigencia. O hacemos eso, o la especie sapi terminará en el siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.